Mi experiencia como estudiante, la verdad que fue un trayecto muy bueno, muy lindo. Lo que siempre recalco es que tuve la posibilidad de conocer gente maravillosa, ya sea entre pares con el estudiante, así como con docentes también, que es gente muy formada, con la que se puede discutir, debatir e intercambiar de par en par. Siempre se intentó de eso. Por otro lado también lo que es súper rescatable es la modalidad de la carrera, que es bimodal, que cuenta, bueno, en este caso con esto que nos atraviesa esta situación sanitaria, no se está dando lo presencial, pero en cuestiones normales tiene ese aspecto presencial de una vez por semana y con el entorno virtual también que está muy aceitado y la verdad que es un entorno amigable, así que por más de que no estemos muy embebidos con eso, se puede ir adquiriendo el conocimiento para poder estar en ese ambiente, en ese entorno de manera amena y pasarlo bien. Así que bueno, mi recomendación es que si les interesa y tienen alguna búsqueda particular en lo que es la cultura, que es algo muy amplio, ya lo van a ver en la carrera, en que se animen, que lo hagan, creo que sí vale la pena y sobre todo de nuevo rescatar el poder compartir e intercambiar con otras personas que están en la misma.